Y bueno, estamos a punto de jugar GTA V en nuestra Playstation 2. ¿Qué creen que vaya a pasar aquí, cracks? Digo que va a explotar esta mamada. ¡Órale! ¿Qué pedo? ¿Qué hice, güey? ¿Qué hice? ¡A la madre, güey! ¡A la mierda! ¡Me transformé en Saiyajin, güey! Algunas horas atrás... Miren nada más, qué chulada de consola. ¿Qué nostalgia van a sentir muchísimos de ustedes al ver esta consola? Pero antes de continuar, les diré cómo la conseguimos, de dónde salió y... Obvio, ¿qué hacemos en este planeta? Demasiadas incógnitas. Déjenme les explico. Encontrar discos duros actualmente, no lo sé, porque se ha vuelto una tarea demasiado complicada. Ese mismo día, igual íbamos por discos duros y creo que en otros dos videos anteriores hemos ido en busca de ellos. Así que nuestra tarea era ir específicamente por discos duros. Sí, ¿qué creen? No se nos hizo de nuevo, pero encontramos unas joyitas. Bueno, ahorita son como las 8 de la mañana. Vamos a ir a buscar lo que serían discos duros. La vez pasada que fuimos a buscar consolas y todo eso, no encontramos los discos duros, entonces vamos a ir a buscarlos específicamente. El día de hoy fue un día bastante relajado en las chácharas, afortunadamente no llovió el día anterior y se pusieron bastantes puestos. Y literal, había un poco de todo. Incluso había una tarjeta de Bancomer. Si es de alguien, búsquenla en las chácharas, los martes específicamente. Aquí un consejo, cuando tienen el plástico, rompanlo y hagan que no se vean los números, que si no va a valer caca. Y ahí es donde empiezan los robos de datos. Bueno, ya estamos aquí en el Tianguis de las Torres. Estoy grabando igual como les prometí, ya estoy grabando en el Tianguis. Y pues bueno, hoy no me traje mi micrófono de solapa. Así que voy a estar grabando así con el celular cerca y lo que se pueda en el Tianguis. Vamos en busca de discos duros. Vamos a ver qué encontramos. Como les digo, los martes es el día indicado para encontrar chácharas. ¿Dúro y un V2? ¿Dúro en cuanto a los V2? Mira, una tarjeta. ¿Dúro en la 30? El secreto que les doy para encontrar discos duros está en ser pacientes. Ya ven cuántos videos llevamos y no nos llevamos todos los que vemos. Ya que nos los llevamos al checarlos que estén perfectamente. En el video anterior tuvimos la mala suerte de que entre muchos discos duros solo jaló uno. Así que hicimos la promesa de solo llevarnos los que se vean comprometedores. Después de un rato buscando discos duros salió la joya de joyas. La Playstation 2 en buenas condiciones entre comillas. La verdad ni quería preguntar porque las personas daban todo jalando y cuando todo está jalando obviamente es más caro. Y una Playstation 2 actualmente está algo cara. Está más cara que una 360. Así que me animo a preguntar. El señor al principio quería 800 pesos y después de algunos regateos nos la terminó dejando en 600 pesos. Fue una chulada en sus tiempos y el día de hoy pues vamos a recordarla. La Playstation 2. El día de hoy van a averiguar cómo es conseguir esta consola en pleno 2020. Cuánto es el precio, en qué condiciones se puede encontrar y obviamente vamos a dar un camino por la nostalgia ¿no? Un recorrido por el pasado. Si quieres saber más quédate conmigo que enseguida comenzamos. Y bueno, acabamos de llegar de las chácharas. Mira nada más, conseguimos una Playstation 2. No está en el mejor estado posible, pero esto es más que nada mugre. Ahorita vamos a darle su chaiñadita, una buena limpiadita y a ver qué es el estado mejor que se logra con esta consola. Esta consola como pudieron ver en los clips, los conseguimos en un precio de 600 pesos mexicanos, que son 26 dólares. Siento que es un precio correcto para lo que nos incluye a la consola. Nos incluye dos mandos, ahorita vamos a calar los mandos. Se ven en buenas condiciones, no sé por qué tienen esta etiqueta que dice 350, 86 y este también tiene una etiqueta que dice lo mismo. No sé a qué se deba esto. Si alguien sabe en los comentarios que nos lo diga, igual era un código de almacenaje, no sé la verdad. Nos incluye el cable de video, obviamente pues lo checamos que era original. Uno se da cuenta cuando es un cable pirata y pues sí, este es totalmente original, así que pues va bien. Nos incluye este cable. El de corriente pues obviamente, pues creo que ni siquiera hay original de Sony, la neta no sé. Me les mentiría si dijera, pero pues sí, el cable aquí está, ¿no? El de corriente que se conecta directamente. Esta PlayStation 2 no ocupa fuente, es la conexión directa. Miren la consola, está en buenas condiciones para los 26 dólares que nos costó. Yo agarré la oferta porque ya había buscado el hacer una, agregar esta consola a la colección y obviamente pues para jugar algunos juegos, ¿no? Que es el Jack and Daxter y todo eso y la estaba buscando ch*** con el ch*** Matrix. Y si la buscas en la Marketplace de Facebook, la consola te llega a costar más de 1500 pesos, unos 1200, arriba de 1000 pesos si la encuentras. Por eso es que verla un poco más arriba de la mitad nos sorprendió demasiado y pues la verdad es que me pareció el ofertón de ofertones. Así que aquí tenemos la PlayStation 2. ¿El señor nos aseguraba que funcionaba? Nos decía muy seguro, ¿no? Cuando les dicen eso ya es como de, pues sí, normalmente sí funcionan las cosas. Lo pudieron ver en el video de la PC. En el video de la PC, de la PC que compramos, el señor nos decía, si quieres vamos a calarlo o vela, cálala y regrésala y así. Y básicamente fue lo que nos dijeron con la PlayStation 2, que la fuéramos a calar y pues ya después regresar. Y bueno, nos trajimos este juego también que es el Super Dragon Ball Z de PlayStation 2. Pues sí, es un juego bastante bueno y no está en malas condiciones. La reta, pues sí, está medio rayadón, pero no para que no jale. Entonces yo tengo fe de que sí va a jalar. Este juego nos lo vendieron en 4 dólares, en 80 pesos mexicanos. Siento yo que fue una muy buena oferta. Ahorita que llegué a la casa lo busqué y estaba en alrededor de 300 pesos. Y había una publicación loca que no sé por qué lo vendían en 900. O sea, comprar un 80 sí fue una buena inversión comprarlo. Así que pues, vamos a la calación. Y bueno, ya estamos aquí, ya conectamos lo que sería la entrada RCA de la televisión. Aquí está el cable, ya simplemente es hacer las conexiones. Y vamos a calar si funciona. No tiene sentido pues restaurarle la carcasa si no jala la chingadera. Mira, miren, ya prendió. Aquí lo pueden ver, está prendido. Cuando yo le presione el botón, tiene que prender en verde. Vamos a ver. Mira ya. Debe aparecer que tiene un chip o algo así. Nos dijo que traía chip. Básicamente lo aseguró por su vida. Creo que aparece el chip cuando le metes un disco. Miren, ahí ya está el navegador del sistema y toda la onda. Vamos a calar uno de los controles que nos mandó. Aquí en el menú. Ahí está, mira, ya agarró el control. Se ve que jala bien, eh. Además que se ve en buen estado. Solo le hace falta una chingadita, una limpiecita. Y pues ya está, ya queda perfecto. Ahora pues vamos a calar el juego de Super Dragon Ball Z. Vamos a insertarle el disco. Ahí está. Perfecto. Lo debe de leer. Yo digo que sí porque se va en buenas condiciones, la neta. Ahí está. Está girando. ¿Se escucha que está girando? Miren, ahí está. Matrix. Ya apareció lo del... No sé si ese mensaje aparezca cuando está la lectora. Ya apareció lo de Matrix. Debe de agarrar el juego. Mira, ahí está, güey, ya. Con eso ya tenemos nosotros, eh. Con eso ya tenemos nosotros. Ahí está, mira. Nos dice básicamente que no hay una Memory Card. Esto sí no nos lo incluyó. Pero las Memory Cards andan bien baratas. Y bueno, como pueden ver ya nos cargó esta madre. Dice que no sé qué. Que mamá, que no sé qué. Atari. Y bueno, vamos a apagar la consola. Porque nosotros queremos experimentar una experiencia de juego diferente, ¿no? Vamos a sacarle lo que sería el jueguillo. Y nuestros amigos de Game Clinic nos hicieron el favor de enviarnos este controlito hace un tiempo. Miren nada más. Qué chulada de control. A mí me gustan cómo se ven así rojos, transparentes. Y pues quiero experimentar esta experiencia de juego, ¿no? Obviamente es un control nuevo. Miren nada más. Es un control totalmente nuevo. La verdad es que se ve bastante bueno. Y jugar así con esta consola. Va a ser una maravilla. Chequense nada más. Qué calidad de control. La verdad es que va a ser una experiencia de juego bastante buena. Así que pues ya tenemos esto. Y pues vamos a darle una chaiñadita rápida a lo que sería la consola, ¿no? Ya que está pues en condiciones no muy buenas. Y vamos a limpiarla y a darle una limpieza completa. Primero vamos a despegarle este sticker de Spider-Man. Está chido. Pero no me gusta tanto. Y bueno, pues vamos a limpiar la consola para que se le borren los rastros. Y bueno, ya está limpia la consola. Y aquí ya no tiene rastros del Spider-Man. Ya se ve bien. Y pues ya tiene toda la superficie limpia. Y bueno, aquí tenemos un Ultra Skin de laptop. Desafortunadamente nuestros amigos Ultra Skin todavía no hacen Ultra Skins para consolas antiguas. Como la Play 2, como la Play 1 y así. Pues ahí les encargo, ¿no? Vayan a spamearles que hagan skins de esas consolas. Que no se hagan pendejos. Pero aquí tenemos un skin de laptop y lo vamos a adaptar a la PlayStation 2. A mí me gusta hacer esto porque, miren, les voy a dejar fotos de la Play 1 y quedó con madre. No me puedo imaginar cómo va a quedar la Play 2. Aquí en este caso vamos a hacer algo rápido. Se lo vamos a pegar tal cual. Miren, queremos que este de aquí, este de Star Wars, quede mirando en la parte de... Ahí está. Ahora pues vamos a empezar a cortarle. Ahorita lo adaptamos, lo hacemos más perfecto. Esto nomás es para que nos dé más comodidad para hacer los demás cortes. Y bueno, aquí ya tenemos el Ultra Skin pegado. Lo pueden ver que pues sí es fácil de manipular con las tijeras. Así que ahora, aquí nosotros podemos ver la separación entre el lector y el... Y la otra parte. Así que vamos a empezar a cortarle aquí. Miren, ahí se empieza a hacer la división. Listo. Ahora vamos a ver si podemos abrir sin problemas. Perfecto. Y así es como tenemos totalmente esquineada nuestra PlayStation 2. Obviamente pues es un skin que nosotros aquí teníamos de laptop. Sé que con un skin, por ejemplo, The God of War, especial de la consola, se vería mil veces mejor. Pero pues de momento tenemos este. Así que... Está chido, la neta me gusta. Vamos a volver a conectarla. Y bueno, aquí tenemos estos juegos que compramos hace algunos meses en las chacharas. Unas semanas, la verdad no sabría decirles. Pero compramos este, este, y obviamente pues el GTA. Y el GTA V, este nos da demasiada curiosidad. Silent Hill Memories, ¿quién no lo jugó? Yo lo jugué en PSP, no lo jugué en Play 2. El Origins, también me lo pasé en PSP. Está demasiado bueno. Súper recomendados. Y pues bueno, obviamente el FIFA 19. El FIFA 19 fue un total éxito en la PlayStation 2. Como saben, este juego desde la PlayStation 2 no recibe actualizaciones de gráficos. Es lo mismo que lo corras en una Series X a una PlayStation 2. No es un juego que necesite de mucho. Cualquier consola lo puede correr. Y obviamente, nuestra PlayStation 2. Como saben, el juego desde aquellos tiempos sigue siendo la misma mamada, ¿no? Solo le meten cosas diferentes. Nada más le cambian el color a la portada y ya está. Ahí está, PlayStation 2. Sí tiene ch... perros. Es el 2014 FIFA 2014 y nos lo venden en la carátula del FIFA 2019. Creo que el FIFA 2014 sí salió para PlayStation 2. Acabo de hacer la investigación, acabo de hacer tarea. El FIFA 14 fue el último FIFA que... Fue el último FIFA que salió para esta consola, la PlayStation 2. Entonces, pues, total, pues, nos vino aquí. No lo sabía. Vamos a apagarlo. FIFA es para putos. La verdad, las cosas como son. Y bueno, estamos a punto de jugar GTA 5 en nuestra PlayStation 2. ¿Qué creen que vaya a pasar aquí, cracks? Digo que va a explotar esta mamada. ¿Dice GTA San Andreas? No, sí, sí. Y no dice que es el 5, güey. No es como tal la modificación. Pero sale el Franklin con el chop. Sí, eso sí, güey. Sale el Franklin con el chop a la vera. No, mames, ¿qué consolazo nos acabamos de traer, güey? Un consolazo que le puedes prestar a tus sobrinos. Ah, miren, ya apareció lo de Matrix. A tus hijos, para que vean qué juegazos habían en esos tiempos. El GTA era un juegazo. Nosotros sabíamos que iba a ser él, obviamente, el GTA San Andreas. Pero pensamos que traería mods. Que traería algunas modificaciones para, pues, sí. Para que nosotros jugáramos y así. No sé, la neta me lo imaginé bien bacán. Bien chidoris. Pero, pues, al parecer es el GTA normal. Y no nos quiere dejar hacer nada. Mira, no se quita ni esa mamada. O sea, según yo, no debemos ver todo el video. O sea, aquí está trabitrave. No sé la neta. Esos bastardos me mintieron. Oh, sí, mira, mira, mira. ¡Oh, sí, es otro! ¡A la bestia! ¡No mames! ¡Qué pedo, güey! ¿Ya lo íbamos a quitar? ¡Arg... ¡A la madre, güey! Yo he estado bien desilusionado. Que era el GTA San Andreas normal. Pero sí es este. El GTA San Andreas... ¡Arg... ¡Qué puta madre! ¿Y de qué te sirve estar vivo? Si estás bien pinche pende. ¡No mames, güey! Esto, ya estamos aquí en el juego. En el modiado. Vamos a crear un nuevo juego. No lo podemos guardar porque no tenemos... No tenemos una SD... Una memory card, perdón. Desiniciando un nuevo juego. Espere, por favor. Espere un momento. Miren, el mapa también viene modiado. No son las texturas del mapa normal de GTA. Pero, pues, obviamente... Pues es que está muy rara la historia. Porque tampoco empezamos en... En lo... Por donde está el Hotel Jefferson, que es el principal. Empezamos hasta acá. ¿No traemos armas? No, no traemos armas. Miren. Aquí dice... Mira, aquí dice izquierda. Y después dice negro. Mira, vamos a presionarlo. A ver si jala algo. No, güey. No hizo nada, güey. No, güey. ¿De qué se refiere con negro? No sé, güey. ¿Qué pedo? Mira. ¡Oh, mira! ¡Se hizo algo, güey! ¡Se hizo algo! No, mira. Solo como eso. Solo como eso. Bro. Es que te extraño. Ese, güey. ¡Órale! ¡Qué pedo! ¿Qué hice, güey? ¿Qué hice? ¡A la madre, güey! ¡Oh, la mierda! ¡Oh, me transformé en Saiyajin, güey! ¡Ah, qué pedo! Mira, yo estoy corriendo rápido. ¡Órale, güey! ¡Qué pedo! ¿Qué es eso? Y bueno, como vemos el GTA, pues obviamente es un GTA con muchos mods. Está totalmente bugueada la chingadera. Así que, pues, vamos a... Miren, ahí está la información del ch... Todo el pedo. Vamos a apagarlo totalmente. Y aquí tenemos una consola PlayStation 2 que nos salió en 26 dólares. Totalmente barata. Miren, es una consola... Pues ya quedó bastante bien, ¿no? Con su Ultra Skin instalado. Quedó funcional. Obviamente no se le... No se le quitaron las funciones con el Ultra Skin. Simplemente es para adornar. Igual los Ultra Skins aumentan FPS. Así que ya saben en dónde comprarlos. Y bueno, aquí tenemos el video de la PlayStation 2. Muchos me lo habían pedido. No sé si les gustó la apariencia de esta consola. La verdad es que quedó bastante bien. Me gusta. No me gusta Star Wars, pero me gusta cómo se ve la consola. No sé a ustedes si les agrade. Pero pues a mí sí. El día de hoy conseguimos esta consola por el precio de 26 dólares. Demasiada económica. A comparación de otros precios. Comprándola con... Y todo eso. Y pues con un Ultra Skin le mejoramos la apariencia, ¿no? Podemos mandar a hacer un Ultra Skin incluso de la Play 2. Y que esto se vea con apariencia negra. Y contraste con el negro. Y se vea bien mamadísima. Pero pues no hubo tiempo, ¿no? Son los skins que teníamos aquí a la mano. Y bueno, esto fue todo el día de hoy. Si les gustó el video, no olviden darle like. Compartirlo con sus amigos. Y sobre todo, suscribirse al canal. Este fue Xpector, el dios de esta basura. Si quieres ver más videos así, suscríbete. Activa la campanita. Y nos vemos en un próximo video. Hasta otra. No lo creen así, humanos. Y el futuro es ustedes. No lo dejen en mis manos. ¿O acaso es que ya lo olvidaron? Deja a Jesús en las hudas y lo llenaron de esclavos.